qué tal amigas qué tal amigos bienvenidos sean todos a este su canal al carrizos digital les saluda johnny fernández hoy tenemos un importante tema que tratar vamos a cucutear estaremos cucuteando un importante tema con el señor ramón encarnación que ahora mismo van a escuchar ustedes hemos estado hablando porque en varias ocasiones hemos hemos tocado y no es más que sobre muchas personas dicen crimen de estado y personalmente soy de lo que dice e incluso a muchos amigos y parientes que son abogados que hemos tratado el tema le digo que el estado no mata a nadie matan si los resortes de poder que no tienen generalmente son los gobiernos pero que sucede los gobiernos son la parte intermedia entre el estado y el soberano que es el pueblo por ejemplo tú te acuerdas cuando mataron a a ornando martínez te acuerdas sí 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 te acuerdas cuando mataron a narcisazo exacto y a héctor héctor méndez héctor méndez en 1985 héctor méndez siempre se dice erróneamente según puedo ver y no porque no lo diga yo sino que no lo dijo eso hace mucho 500 y tantos años ya ya ruso también lo dijo charles secundar de monte que el estado no mata a nadie sería pues que es lo mismo que un padre mate un niño por ejemplo sé para que un padre mate a su hijo tiene que estar loco y según ruso la locura no da derecho tú entiendes exactamente sí sí así mismo decir oiga decir crimen de estado suena como a eufemismo como vamos vamos a darles responsabilidad a los que sí son los responsables verdadero de esas muertes de esas desapariciones exactamente pero oye tú oye incluso digamos que abogados de fuste decir no crimen de estado por ejemplo se puso muy de moda en este caso de de júnior ramírez júnior ramírez sí que debe ser júnior pero tú sabes parece que él se llamaba júnior a con él júnior exacto la muerte está a que es un crimen de estado no el estado no mata y lo es se lo digo a los amigos abogados a los parientes señores hay que utilizar la lógica mental porque por ejemplo tú ha estado en esos crímenes exacto ni usted ha estado ni yo he estado por lo menos que tú se que van a matar a fulano mínimo que tú haces es por ejemplo tratar de evitarlo así es así es lo que quiero decir que tú siendo el estado tú yo y todos los ciudadanos no estamos de acuerdo con una muerte corriente no se debe decir y siempre insistir en que lo mató el estado el estado no 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 claro que no claro es muy claro así mismo hay que hay que poner los puntos sobre la y es como el estado el estado no el estado no mata así mismo como como usted lo dijo los resortes de gobierno los resortes del estado pero esos resortes quien lo maneja quien lo dirige es el gobierno de gobierno así me mira mira qué error mucha gente cree que el gobierno es el estado no hace el gobierno es el gobierno que como un ciudadano cualquiera es parte del estado tú es así es pero mucha gente cree insisten en que es lo mismo el estado y el gobierno pero en cuestión de desconocimiento tuve exacto hay mucho desconocimiento con eso con esos tipos de casos así así mismo entonces ya estamos claro estamos claro con eso de diferenciar lo que es un crimen de gobierno en este caso de los resortes que maneja el gobierno que no tienen que ver con el estado para nada no son parte del estado pero no son de tanto no son de nada porque como tú dices y hemos dicho esos resortes quien los diría es el gobierno como una parte del estado exactamente y como te decía ahorita a mí no me pidieron opinión ni soy ni soy partícipe de ese crimen exacto y es y es esos resortes que son de gobierno son una parte muy mínima minoritaria en comparación al estado pocas personas los que participan en eso así mismo para que lo sepan bueno estamos claro con este tema gracias johnny por tu oportunidad y siempre es bueno que invitamos a los suscriptores a nuestro estimado suscriptores que después que terminemos por ejemplo este conversatorio siempre habrá un aunque sea corto un vídeo pero educativo generalmente así es que traten de verlo porque las redes digamos que de algo debe servirnos si las redes son mucho más buenas que malas claro mucho más buenas debemos sacarle el mejor provecho así mismo entonces de mi parte me despido acá entonces que se queden los suscriptores nuestros queridos suscriptores a ver el videito que viene más atrás muy educativo perfecto perfecto yo digo buena noche la asociación española de cáncer emitió una advertencia que las personas no debían poner a cargar el celular en la cabecera de la cama como lo hacen la mayoría de gente y se duermen con el celular ahí la noche lo ponen ahí bueno ya hay una asociación contra el cáncer que emitió una advertencia que eso hay que ponerlo a unos cuantos metros a cargar y que no es bueno que usted lo ponga en la cabecera ni en la mesita de noche de enfrente que ponerlo a cierta distancia porque eso emite una serie de pero nadie me está llamando ni está pero para mantenerse prendido se emite está ahora mismo emitiendo ok por eso no es bueno por tampoco por eso ponerlo en el bolsillo del lado izquierdo ok del corazón porque recuerden que el corazón y ahora voy a emitir electricidad es electricidad funciona con electricidad y cada vez que usted lo llaman si tiene el celular ahí puesto son pequeñas descargas usted le envía a ese corazón entonces en relación al cáncer hay un tumor de cerebro muy muy agresivo que es el glio blastoma multiforme cuando yo me formaba como oncólogo uno veía un glio blastoma multiforme cada tres o cuatro meses llegaba un paciente con un tumor de ese tipo ahora no pasa una semana y uno ve pacientes y son todos pacientes jóvenes esa es una de las causas el celular la radioactividad que emite todo radioactividad todo el celular porque el que más cerca lo tenemos